¡Buenos días, don Adolfo! ¿Cómo está? Bien. Hola, don Adolfo. Señora. Queríamos saber si nos podía llevar a la Victoria Regia. Sí, se puede. ¿Puedo visitar a doña Luz Miria? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Mi nombre es Jody Roa, cogestora de la Red Unidos de aquí de Leticia Amazonas. Entonces, visito la zona de Victoria Regia, en la zona inundable, lo que dificulta su calidad de vida, ¿no? Porque en un tiempo está en zona de sequía y cuando hay invierno, pues está en zona inundable. Pues lo que provoca que ella no pueda seguir sembrando sus alimentos para su propio autoconsumo. Luz Miria, ¿cómo está? Bien, bien, mi amor. Y es de milagro otra vez. Por acá visitan. Hoy es de visita desde ayer, imagínate. Mi nombre es Luz Miria Baus Carvalho. Yo, pues, ahoritica no trabajo. Yo dependo de lo poquito que gana mi marido. Dependo de él de eso. Porque nosotros somos, nosotros tres y un hijo que crío, cuatro con ella. ¿Siga? Gracias, doña Luz Miria. ¿Cómo está en casa? ¿Cómo ha estado? Pues ahí, no muy bien que digamos, pero ahí vamos llevando la vida. ¿Y Tamara, cómo le ha ido en el colegio? Pues Valentina en el colegio hasta ahorita me está yendo bien. La profesora me felicita todos los días. Pues aquí la forma de vivir, pues cuando está seco, pues nos toca salir por la tierrita. Y cuando está crecido, ese es el problema de todos los años con nosotros, este problema. Cuando aquí está seco, yo planto aquí mi yuca, mis plátanos, todo, mis cañas, todo yo planto. Por acá atrás le meto maíz, crío mis pollitos, crío mi marrano. Ahorita tenía un marranito, me tocó evacuarle para tierra firme, porque aquí es donde lo puedo tener. Ya está, vea. Doña Luz Miria es una persona que aprovecha todos los programas que se le ofrecen, como por ejemplo el programa Reza. Es un programa que a ella le ha aportado mucho para su calidad de vida, para mejorar su propia alimentación y la de su familia. Ya que ella siembra todos los alimentos o las semillas que uno le ofrece y de ello obtiene su propio alimento. A mí me ha significado mucho porque con Reunido he visto un cambio en mi familia porque me ha ayudado y a veces uno no ha podido que lo que uno no hace cuando no está en ese programa, los demás no lo pueden solucionar. En cambio, yo sí puedo solucionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!